hola hola bienvenidas y bienvenidos sean a mi canal ahorrando con norma bueno chicas y chicos por aquí nos encontramos dentro de la farmacia de cbs vamos a estar compartiéndoles unas ideas de compra pero antes de comenzar les quiero compartir que aquí es donde ellos tienen lo que son los libros de cupones para este este fin de semana bueno por aquí vamos a estar viendo miren por aquí tienen los libros de cupones traten de revisar si es que tienen algunos les quitan por ejemplo miren este no tiene el libro de cupones entonces vamos a ver este miren por aquí están los cuponcitos que salen este fin de semana salen dos está lo que es el smart zone y vamos a ver cuál es el otro y el safe aquí están son dos libritos de cupones entonces no se les olvide comprar sus libritos de cupones ya que vienen dos este fin de semana así que vámonos a comenzar de una vez bueno estas ofertas están comenzando lo que es el día 10 de abril y van a estar terminando lo que es el día 16 de abril tenemos muy buenas ofertas esta semana vamos a estar comenzando con los productos que nos van a quedar completamente gratis y con ganancias si es que ustedes tienen este cupón por aquí vamos a estar compartiéndoles la oferta de los cosméticos de cover grow compras tres y nos van a estar dando 10 dólares en extra bots y la oferta el límite de una vez por tarjeta bueno por aquí vamos a estar aprovechando los que cuestan bien económicos que son los más baratos están a 6 99 vamos a comprar tres para estos tenemos cupones que llegaron la semana pasada de tres dólares de descuento en la compra de uno así que vamos a estar utilizando tres cupones por aquí yo estoy agarrando la cantidad de tres lapicitos por aquí están 6 99 cada uno es un total de 20 dólares con 97 centavos yo tengo dos cupones de la caja roja uno te gastas 20 y te van a estar descontando 6 dólares compras 4 que nos estuvieron dando la semana pasada de 4 dólares off para los cosméticos de cover grow entonces tenemos 10 dólares en cupones de la caja roja baja nuestro total a 10 97 vamos a estar utilizando tres cuponcitos de 3 dólares así que tenemos en descuento 9 dólares baja nuestro total a un dólar con 97 centavos nos regresan 10 dólares en extra bots quedándonos esta compra con ganancia de 8 dólares más aparte hay unas cuentas que tienen el cupón dos veces de 4 dólares si ese es su caso pues aquí les van a quedar gratis y con ganancia más de 4 dólares así que traten de revisar esta compra que ésta sería la que nos quedaría gratis y que esos productos éste nos ayudan bastante para aprovechar otras ofertas que nos toca pagar así que suena otra oferta que nos va a quedar completamente gratis va a ser en la oferta del garnier esta va a estar a compras 1 segundo mitad de precio compras 2 recibe 5 dólares en extra bots bueno por aquí vamos a estar agarrando estas toallitas estas están a 7 dólares con 59 centavos vamos a estar agarrando estas verdes estas están a 6.79 esta nos queda más económica así que esta es la que vamos a pagar a mitad de precio que van a ser 3 dólares con 39 centavos entonces es un total por las 2 10 dólares con 98 centavos para esta yo tengo un cupón de la caja roja de 3 dólares de descuento que califica solamente para estas que es este cupón entonces serían menos 3 dólares vamos a estar descontando cupón de 2 dólares que llegan este fin de semana entonces vamos a estar utilizando 2 cupones vamos a estar pagando 3 98 pero te regresan 5 dólares te quedan gratis con ganancia de 1 dólar y 2 centavos así que aquí llevamos en total más o menos a de 9 dólares y centavitos en ganancia con los cosméticos de por aquí también vamos a estar aprovechando esta oferta de los body wash del arc estos están a compras 1 segundo a mitad de precio compras 15 y nos van a estar dando 5 dólares en extrapads y esta oferta es límite de una vez por tarjeta bueno por aquí vamos a estar agarrando 2 antes bueno van a agarrar los que ustedes quieran por aquí voy a agarrar la cantidad de 3 ok para estos nosotros estamos recibiendo cupones buenísimos ok compras un a un x body spray y por aquí te vas a llevar lo que es el body wash completamente gratis ok entonces por aquí nos vamos a estar llevando estos y ahorita les voy a compartir cómo sería la oferta y si ustedes tienen un cupón de la caja roja bueno sería mucho mejor pero vámonos dónde están los de esos bueno por aquí está la compra entonces como tenemos el cupón de compras 1 y el body wash nos quedaría completamente gratis el cupón trae límite de 2 no sé si tu tienda te permita utilizar 3 cupones más el límite del cupón bueno esta tienda si me permite utilizar ya va a depender mucho de tu tienda por aquí también tengo un cupón de la caja roja para los desodorantes compras 15 y te van a descontar 3 dólares también vamos a estar agregándolo por aquí vamos a estar pagando la cantidad de 2 body wash a 6 a 6 49 cada uno el segundo lo vamos a estar pagando el tercero lo vamos a estar pagando a 3 24 entonces por los tres es un total de 16 con 22 centavos el desodorante está por 5 99 cada uno entonces por los tres es un total de 17 97 así que por los seis productos es un total de 34 dólares con 19 centavos vamos a estar descontando el primer cupón que sería 3 dólares off en la compra de 15 vamos a estar descontando este dos cupones de 6 49 que nos estarían descontando probablemente el otro no lo estarían descontando que sería mitad de precio si no lo descuentan a 6 49 entonces ahí nos quedaría mucho más económica esta compra pero los vamos a estar descontando así de esta manera 2 a 6 49 el segundo el tercero no lo estarían descontando por 3 24 así que después de los cupones nos toca pagar 14 97 te van a estar regresando 5 dólares en extrapats por comprar 15 dólares te van a estar regresando 5 te queda tu compra por 9 97 que si lo divides para cada uno te viene quedando por un dólar con 97 centavos recuerda que si el otro cupón te lo descuentan al máximo valor que sería 6 49 entonces pues tu compra te quedaría mucho más económica así que va a depender mucho de los cajeros que tengamos en este día así que mucha suerte también esta compra me encantó también por si ustedes quieren aprovecharla bueno chicas por aquí les comparto la oferta del shampoo de i love and beauty and planet esta oferta esta compra la cantidad de 20 dólares y nos van a estar dando 10 dólares en extrapats y la oferta el límite de una vez por tarjeta estamos recibiendo cupón poco este fin de semana está saliendo cupón poco así que no se les olvide comprar su cupón citó ya que nos descontarían probablemente el máximo de 9 99 estos aquí en esta tienda están a 8 59 aquí vamos a estar agarrando la cantidad de 4 que vamos a agarrar la cantidad de 4 es un total de 34 36 vamos a estar utilizando dos cupones poco pero si ustedes tienen un cupón citó de la caja roja gastas 18 y te descuentan 4 bueno por aquí pueden aplicar entonces vamos a descontar menos 4 dólares tu compra baja a 30 con 36 centavos vamos a descontar 8.59 que sería 2 entonces bajaría tu compra por 13 con 18 centavos vas a estar pagando la cantidad de 13 18 te regresan 10 dólares te queda tu compra por tres dólares con 18 centavos que si lo divides entre los cuatro te quedan por 79 centavos cada uno así que es una oferta buenísima para aprovecharla no no la dejen pasar si es que ustedes tienen estos maravillosos cupones otra oferta que les puede quedar a un buenísimo precio no nos está regresando nada para esta oferta del garniel frutis estos solamente están en especial a 2 por 7 y también están lo que es estos del garniel hoggle al igual también están a 2 por 7 para estos nosotros estamos recibiendo estos cuponcitos de 4 dólares de descuento en la compra de 2 bueno por si ustedes tienen el cupón de gastas 14 y nos descuentan 4 bueno sería una buenísima este oferta no nos van a quedar gratis pero si nos van a quedar a un buen precio entonces agarraríamos 2 de estos y 2 de el garniel frutis ok entonces ahí serían 14 dólares por los 4 14 dólares entonces aquí descontaríamos 4 dólares en la compra de 14 nos queda pagar 10 dólares vamos a estar utilizando dos cupones de 4 dólares menos 8 dólares tu compra termina por 2 dólares que si lo dividimos entre los cuatro nos quedan por 50 centavos recuerden que es buen precio también por si ustedes tienen ese cuponcito de la caja roja y no lo quieren dejar pasar ahí está el bueno otra oferta que nos quedan buen precio es la oferta esta de las pastas colgate el enjuague colgate el cepillo colgate de gastas 20 y vamos a estar recibiendo 10 dólares en extra bots y esta oferta es límite de dos veces por tarjeta vamos a estar recibiendo cupón digital de 5 dólares off en la compra de 3 bueno por aquí he estado mirando que los cepillos son los más económicos que están a 5 99 estos están a 5 99 entonces por aquí agarraríamos la cantidad de 3 este 4 vamos a agarrar la cantidad de 4 este vamos a estar agarrando la cantidad de 4 que serían este la cantidad de la cantidad de 23 dólares con 96 centavos por los 4 yo tengo un cupón de 5 dólares en la compra de 20 que por aquí les muestro el cupón es este y también tengo este de gastas 25 y nos descuentan 5 pero pues el cupón que se va a aplicar sería el de gastas 20 entonces baja nuestro total a 18 96 vamos a descontar cupón digital de 5 dólares off en la compra de 3 bueno este fin de semana también estamos recibiendo cupón citó de un dólar para un producto así que nos descontaría un dólar más nuestra compra baja a 10 96 vamos a estar recibiendo 10 dólares en extra bots quedando tu compra por 2 96 que si lo divides entre los cuatro te vienen quedando por 74 centavos cada uno bueno por aquí también está lo que es el enjuague este está por 6 49 que también está buena la oferta pero aquí no tiene nada 6 49 ustedes agarrarían dos más aparte los cepillos están a 5 a 99 que serían que serían dos cepillos entonces aquí si ustedes tienen el cupón solamente de gastas 25 y te descuentan 5 entonces agarrarían dos enjuague y dos cepillos es un total de 24 96 ahí ya se aplica lo que es el cupón de 5 dólares off en la compra de 25 entonces descontaría la cantidad de 5 menos 5 tu compra baja 14 96 descuentas al igual un cupón de un dólar este tu compra baja a 13 96 te regresan 10 dólares tu compra queda por 3 96 que si lo dividimos entre los cuatro productos que estamos comprando pues nos quedan a 99 centavos cada uno que también sería muy buena la oferta de esa manera bueno chicas y chicos por aquí eso sería todo lo que les estaría compartiendo en este vídeo les voy a estar realizando otro vídeo para que ustedes puedan ver cuáles son las ofertas que más les convienen a mí me encantaron todas estas ofertas más que nada todo esto lo que nos queda gratis ustedes saben que lo que nos queda gratis lo podemos utilizar en los otros productos que nos toca pagar y recuerda que si ustedes tienen cupones de la caja roja para los body wash también nos pueden lo pueden este incluir ya que su compra les quedaría mucho más económica así que muchísima suerte que tengan un hermoso día nos vemos en un próximo vídeo